Fido DJ, el original Yo me corto la música con Fido DJ Estás escuchando a Fido DJ Puede ser que un día nos volvamos a encontrar Para ver de aquello que al final nos separó Puede ser que un día nos volvamos a juntar Los pedazos de ese amor que ahora se rompió Puede ser que un día nos volvamos a encontrar Para ver de aquello que al final nos separó Puede ser que un día nos volvamos a juntar Los pedazos de ese amor que ahora se rompió Puede ser que entonces no sea tarde Puede ser Porque siempre necesitas tiempo en el querer Y no me digas que ya nunca me podrás amar Porque te empeñas en negar Que yo te puedo hacer feliz Que te puedo amar Como te amo yo por vocación Que te puedo amar Como te amo yo sin condición Por eso creo que aunque me dejes Un día vamos a volver Puede ser que entonces no sea tarde Puede ser que entonces no sea tarde Porque siempre necesitas tiempo en el querer No me digas que ya nunca me podrás amar Porque te empeñas en negar Porque yo te puedo hacer feliz Que te puedo amar Como te amo yo por vocación Que te puedo amar Como te amo yo sin condición Si estamos en el mismo barico Porque tú sueltas el timón Si soy el aire que respiras Porque asesina mi ilusión Música 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 ¡Suscríbete! 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 Que tú ya no me perteneces Que perdí tu amor para siempre Voy a hacer de cuenta que nunca tu camino crucé ¡Suscríbete! Fuiste para mí Todita mi ilusión Hoy me parte el corazón de esta desilusión Se nubló de nuevo mi cielo Me di cuenta que no fue eterno Todo en este mundo se acaba Y hoy se acaba tu amor por mí ¡Suscríbete! 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 Sigo DJ ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Enamorado de tus recuerdos, enamorado de tu dulce amor Enseño tus caricias, enseño tus abrazos y lo que tú me has dado A diario te recuerdo, creo que estoy enamorado Enseño tus abrazos y tus nuevos besos si no estás a mi lado A diario te recuerdo, estoy enamorado Enamorado de tus lindos ojos Enamorado de tu dulce amor Enamorado de tus recuerdos Enamorado de tu dulce amor Si yo me compro la música, confío Pensé quitarme la vida al saber que me engañabas Que los besos que me dabas eran pura falsedad Traté de ahogar mis sentidos recorriendo mil cantinas Y al calor de las bebidas, mucho más pensaba en ti Maldita mujer Maldita mujer Que jugaste con mis sentimientos Aunque quiero olvidarte no puedo Y has metido muy dentro de mí Maldita mujer Maldita mujer Mira lo que has hecho con mi vida Y a pesar de todas tus mentiras Yo te quiero y muero por ti Maldita mujer Maldita mujer Maldita mujer Que jugaste con mis sentimientos Maldita mujer Aunque quiero olvidarte Aunque quiero olvidarte no puedo Y has metido muy dentro de mí Maldita mujer Maldita mujer Maldita mujer Mira lo que has hecho con mi vida Y a pesar de todas tus mentiras Yo te quiero y muero por ti Música Un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche te daré mi amor Música Un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo Música Un rinconcito en el cielo juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche te daré mi amor Música Estás escuchando a Fido DJ Música 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 Pero les digo yo, que sé que todavía me amas tú Porque me lo juraste, yo creo en ti Por eso sé que un día volverás Dime lo que quieras, pues de cualquier manera No daré un paso atrás, no voy a descansar Y no es suficiente herir constantemente A este corazón que solo quiere amarte Solo quiere que lo quieras Si es pecado voy a ser un pecador Pero en las alas de tu amor quiero volar Hasta la cima del cielo Aunque me cueste la vida Hasta la cima del cielo Llegaré Voy a robar de tu vida Ese amor Ese amor Solo quiere que lo quieras Solo quiere que lo quieras Si es pecado voy a ser un pecador Pero en las alas de tu amor Pero en las alas de tu amor quiero volar Hasta la cima del cielo Hasta la cima del cielo Aunque me cueste la vida Hasta la cima del cielo Llegaré Voy a robar de tu vida Voy a robar de tu vida Ese amor Ese amor Ese amor Voy a robar Voy a robar de tu vida Voy a robar de tu vida Ese amor Ese amor Ese amor Un adiós sin un porqué La ilusión La ilusión que un día se fue Una triste soledad en mí Y tu recuerdo siempre aquí La pasión que ya no está Un silencio sin final La esperanza de volver aquí A tener tu cuerpo junto a mí Soñando que tu amor un día vendrá Por siempre tu recuerdo y tu mirar Y ahora tú decides regresar Porque no puedes olvidar Por eso júrame Que no es un sueño estar de nuevo en ti Que fue un infierno no volverte a ver Que fue un abismo eterno estar sin ti Mi vida júrame Mi vida júrame Que para siempre regresaste a mí Que sigue viva la ilusión de ayer Que aún nos queda tanto por vivir Júrame Por eso júrame Que no es un sueño estar de nuevo en ti Que fue un infierno no volverte a ver Que fue un abismo eterno estar sin ti Mi vida júrame Que para siempre regresaste a mí Que sigue viva la ilusión de ayer Que aún nos queda tanto por vivir Júrame No Por eso júrame Yo soy perfecto Y lastimado yo a tu corazón Pero te sigo amando Y aprendiendo lo que es el amor No quiero más estar sin tu calor Y hoy te ruego amor No quiero verte ir Sin ti yo voy a sufrir No quiero perder tu amor Eres tú la razón Sé que te he lastimado Y destrozado todo tu querer Me duelecen los labios Y solamente yo te quiero ver Extraño tu cariño en mi ser Y hoy te ruego mujer No quiero verte ir Sin ti yo voy a sufrir No quiero perder tu amor Eres tú la razón Sé que no soy perfecto Y el lastimo dura tu corazón Pero te sigo amando Y aprendiendo lo que es el amor No quiero más estar sin tu calor Y hoy te ruego amor No quiero verte ir Sin ti yo voy a sufrir No quiero perder tu amor Eres tú la razón Eres tú la razón Eres tú la razón No quiero verte ir Sin ti yo voy a sufrir No quiero perder tu amor Eres tú la razón Sin ti yo voy a sufrir No quiero perder tu amor No quiero perder tu amor Sabes amor Después de tanto tiempo No quiero perder tu amor 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 Y no puedo vivir Si tú no estás aquí Sabes amor Me dan ganas Ir a buscar de donde estés Y recorrer el mundo Buscando tu amor Me estoy desesperando Me estoy desesperando Yo por tu querer Sabes amor Todo mi sentimiento eres tú No puedo dejarte de amar Ni podría olvidarme de ti Sabes amor Me haces falta Y quisiera que tú Un día te acuerdido Enseguí Volvieras a darme tu amor Sabes amor Todo mi sentimiento eres tú No puedo dejar y te di a amar, ni podría olvidarme de ti Sabes amor, me haces falta y quisiera que tú Un día te acuerdes de mí, volvieras a darme tu amor Ayúdame mi amigo, estoy sufriendo Mi vida se ha llenado de tanta confusión Me siento infeliz entre sus besos No sé cómo decidir, ya no siento amor y no quiero dañarla No quiero quebrar su corazón, ella me ha jurado que le hago mucha falta Solo tengo derecho de lastimar a una ilusión Y es la verdad que ya no sientes nada Eso es imposible, yo no puedo hacerlo Ya no mereces que sigas fingiendo Es una locura este maldito juego Y es la verdad que ya no encuentras nada No tengo valor pa' decir lo que pienso Verás al final cuando todo ha pasado Será lo mejor tendrá que agradecerlo Me siento infeliz entre sus besos No sé cómo decidir, ya no siento amor y no quiero dañarla No quiero quebrar su corazón No quiero quebrar su corazón, ella me ha jurado que le hago mucha falta Solo tengo derecho de lastimar a una ilusión Y es la verdad que ya no sientes nada Eso es imposible, yo no puedo hacerlo Ya no mereces que sigas fingiendo Es una locura este maldito juego Y es la verdad que ya no encuentras nada No tengo valor pa' decir lo que pienso Verás al final cuando todo ha pasado Será lo mejor tendrá que agradecerlo Raúl No tengo valor pa' decir lo que pienso El amor de la verdad que ya no hesitation No sabes cuantas cosas, me estoy imaginando junto a ti No sabes cuantas veces, he estado deseando verte aquí Cuantas horas me paso, pensando en ti, solo pensando Jugando con tus ojos, jugando ver el cielo en tus pupilas Jugando con tus labios, hacerlos mariposas en la risa Cuantas horas me paso, soñándote, solo soñándote Coronándote de besos vida mía, como esclavo yo me pongo de rodillas Voy coronándote Si hay mi reina, dale mi leyenda Voy coronándote Invento toda cosa, invento tu presencia entre las rosas Te intento con malicia, tratando de abrazarte con delicia Cuantas horas me paso, pensando en ti, solo pensando Jugando con tus ojos, jugando ver el cielo en tus pupilas Jugando con tus labios, hacerlos mariposas en la risa Cuantas horas me paso, soñándote, solo soñándote Coronándote 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 de besos vida mía, como esclavo yo me pongo de rodillas Voy coronándote Coronándote Día de mi reina, la de mi leyenda Voy coronándote Voy coronándote En el tiempo En el tiempo Eres mi tormento Te has convertido en casi mi alimento Una necesidad para vivir No sabes que has despertado en mis sentimientos Que te encuentro en cada pensamiento Y eso me hace realmente feliz Todo es tan hermoso Sobre todo cuando te tengo a mi lado Y tú ni siquiera lo has notado Que me enamoro más y más de ti Y te he besado sin aún besarte Y te he tocado sin aún tocarte Y se desvanecen mis sueños al aire Porque todo lo hace mi imaginación Y te he buscado sin aún acostarme Y te he amado sin aún amarte Pero solo no, no quería encontrarme Con la fantasía que hace mi ilusión Todo es tan hermoso Sobre todo cuando te tengo a mi lado Y tú ni siquiera lo has notado Que me enamoro más y más de ti Y te he besado sin aún besarte Y te he tocado sin aún tocarte Y se desvanecen mis sueños al aire Porque todo lo hace mi imaginación Y te he buscado sin aún acostarme Y te he amado sin aún amarte Pero solo no quiero que llegue a encontrarme Con la fantasía que hace mi ilusión ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Cuando yo te miro me pongo a llorar El solo pensamiento de mi soledad Un día me va a matar Un día me va a matar ¿Por qué? Fui tan tonto Pa' dejarte Pensé 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 Que iba a ser mejor abandonarte Y no sé No sé No sé por qué no puedo olvidarte No puedo olvidar tus bellos besos Enamorados 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 Soñando de tu amor alborotado En una difícil situación ¿Qué voy a hacer? Con el resto de mi vida Enamorados 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 Soñando de tu amor alborotado En una difícil situación ¿Qué voy a hacer? Con el resto de mi vida Enamorados Enamorado, soñando de tu amor alborotado En una difícil situación, ¿qué voy a hacer? Con el resto de mi vida Enamorado, soñando de tu amor alborotado En una difícil situación, ¿qué voy a hacer? Con el resto de mi vida Nueva música con DJ Fido El original Fido DJ Lo mejor de la música con Fido DJ El original Fido DJ El original Fido DJ